España ya es campeona del mundo. La Roja ya tiene por fin una estrella en su camiseta tras vencer España-Holanda por 0-1 en la prórroga. La selección de Del Bosque ya no solo muestra el mejor fútbol, ya no solo ofrece la mejor imagen. Ahora los resultados también acompañan a la selección española. Tuvo Sergio Ramos las dos primeras de cabeza y después con una internada por la banda derecha. Holanda no ofrecía el fútbol que había mostrado durante el Mundial. Holanda esperaba atrás, se encerraba. La selección que había ganado todos los partidos de este Mundial, la Orange, sucumbiendo ante la Roja. La única ocasión de verdadero peligro salía de las botas cómono de Robben, Arien Robben, el mejor jugador de los holandeses. Con su dribbling, con su velocidad y con sus disparos desde la frontal ajustadito al palo de casillas. De nuevo tendría Robben en el 61 la más clara del partido para Holanda. Y casi la única. Sin embargo aparecía el portero de la selección española de menos a más en este Mundial. Salvando del 1-0 a España. Aparecía Navas, que ingresaba en el terreno de juego en la segunda parte, con su centro chut. Y Villa fallaba ante este Kelembur. El partido se iría a la prórroga porque no había manera de romper el candado holandés. Tampoco Sergio Ramos de cabeza. Solo prácticamente en el área pequeña. Los primeros minutos de esta prórroga ofrecían este mano a mano de Sesc. Con este Kelembur, tras un sensacional pase de Iniesta, otro más. Recurría Holanda a los balones largos. Los balones por arriba. Y los balones a la cabeza de Mataisen. Por encima del larguero. De nuevo en el 100, Jesúsito Navas, el niño, el palaciego. Rompiendo por la banda derecha el pase de Villa. Se interna en el área. Le acaba pegando la pelota que toca en Van Brunhorst. Y a punto está de hacer el 0-1 para España. Segunda parte de la prórroga. A la calle a Itinga. Por ese agarrón a Iniesta. La segunda amarilla para el exatlético. La selección de Van Marwyk con un hombre menos para los últimos 11 minutos de prórroga. Y en el minuto 116 llegaría el tanto de Iniesta. El 0-1. La pelota, la jugada que comienza las botas de Fernando Torres. Es Esfabregas quien la recibe la frontal. La pega Iniesta tras el bote. No llega Van der Barth. Y consigue un gol que vale una Copa del Mundo. Un gol que viste a la roja de una estrella. La estrella del reconocimiento de todo el planeta fútbol. Y tuvo que ser Andrés Iniesta. El mejor jugador de la selección española en el partido. Quien con ese misil a la meta de este Kellenburg. Permitiera que España asume su primera Copa del Mundo.